Nos encontramos con Carlos Anaya Mantilla, quien es astrólogo peruano, que llegó a Estados Unidos en 1993 y ejerce la astrología desde el 2005. Bienvenido Carlos al programa. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Háblame un poco de la astrología, ¿qué es la astrología y qué te llevó a ti practicarla? La astrología es una ciencia milenaria, las grandes civilizaciones de la antigüedad, la practicaban, la estudiaban, la vivían, como la egipcia, la griega, la romana, la astrología china, de la India. Es un arte de ciencia que te permite conocerte mejor, ¿no? O sea, un potencial, es, digamos, lo prometido para ti en esta vida. Nada dice que no puedas superar esto, puedas exceder esto. Pero te da un conocimiento exacto de tus, digamos, tus potenciales, tus puntos débiles. Da un conocimiento muy grande de todo lo que, en diferentes áreas de tu personalidad, de tu dinero, tus relaciones. En lo personal yo me dediqué al estudio porque quería saber por qué sentía como me sentía, por qué reaccionaba de alguna manera en particular a ciertos eventos. ¿En qué nos puede ayudar la astrología a la humanidad, digamos? Bueno, como vuelvo y repito, yo pienso que te da una conciencia de tu potencial, de ciertas situaciones que quizás no trabajan de una manera, tú las puedes, esas energías, transmutarlas para tu mejor beneficio. ¿Y necesitas tener un don especial para practicarla, para estudiarla? Bueno, no necesariamente. Todo el mundo yo pienso que puede acceder al estudio. Puedes aprender muchísimo con los significados de las casas, los planetas, en qué signos se encuentran. Ver un mapa natal es como romper un código. Porque tú vas leyendo y comienzas en la lectura de la carta y es una... Es como una puerta, abre otra puerta y otra puerta y tú tienes que escoger la correcta, ¿no? Porque... Sí. Háblame también, como todos sabemos, recientemente el Papa Benedicto XVI renunció y es algo que ha impactado al mundo. Yo sé que tú nos trajiste la carta natal de Benedicto XVI y quiero que me hables un poco de eso. Sería interesante saber si estaba allá, se sabía de antemano que esto iba a pasar. Bueno, muy buena tu observación. No eres astrólogo, pero es una buena pregunta. Sí, me encanta indagar ahí. Sí, 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 porque mira, el Papa natalmente tiene el planeta Urano, ¿no? Una posición natal que está a cero grados de Aries. Y Urano, el planeta Urano, toma un promedio de 78 años en regresar a su posición natal, digamos, en dar la vuelta completa a la Rueda del Zodiaco, ¿no? Entonces, este... Él tiene 85. Él ha pasado por este retorno de Urano. Entonces, este retorno de Urano activa un aspecto natal que él tiene, que es un trígono de Urano natal con su Saturno natal. Que esto es una liberación. O sea que no solamente una liberación, sino que él ha sido consciente de las restricciones que él se puso encima cuando aceptó ser Papa. Tengo otros mapas que cuando vi el día de la elección de él, que están en la fecha del 19 de abril del 2005, cuando fue elegido Papa, que cosa curiosa tiene a Marte en oposición a Neptuno. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo diría que es este... da mucha información porque Marte es el regente de su sol. Él es ariano y Neptuno es el regente del ascendente de todo el mapa. O sea que rige el signo de Pisces. O sea que hay un enfrentamiento. O sea que yo me atrevería a decir que a él cuando lo eligieron, él no quiso ser Papa. Y tú lo ves aquí al hombre como si fuera un gran legislador de la fe. Es un hombre que parece como si fuese un juez de la fe. O sea, tiene una mente filosófica. El hombre es un teólogo. Tiene una mente muy profunda. Él es un hombre de... lógicamente de que en su vida siempre han habido circunstancias imprevistas por la misma presencia de Urano en la casa primera. Yo pienso que él tiene algún plan que él quiere hacer. Algo que... no te podría decir ahorita... Exactamente lo que es. Puede ser escribir un libro, unas memorias. Pero es algo que hasta... yo me atrevería a decir que es algo muy personal, muy íntimo. Que quizás nunca lo pueda hacer la gente. Pero él quiere ese espacio de tiempo en lo que le queda de vida para realizarlo. Para realizarlo. Exacto. Porque parece que él es consciente de que la Iglesia Católica necesita cambios, pero él no es la persona que los puede llevar a cabo. Muy bien. Entonces podríamos decir que efectivamente de una manera u otra la carta natal redijo esto, lo del... Sí. Sí, sí. Es muy exacto porque cuando él da el anuncio de la renuncia Urano está en grado 6 de Aries, activando el Saturno natal en grado 6 de Sagitario. O sea que un tribuno exacto. Este tribuno de Urano con Saturno él tenía una posición de Plutón natal a... Plutón transitando a su Plutón natal. O sea que eso es una energía de transformación. O sea, algo tenía que morir. O sea, es un nuevo renacer para él en lo que él quiere hacer. Él quiere hacer algo, pues... yo diría que es algo bien íntimo, algo personal para él en poco tiempo que él pueda pensar, realizarlo. Ahí veremos en el futuro qué va a pasar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y de seguro estaremos sabiendo más de usted más adelante. Un placer. Bueno, encantado. Muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias. Hasta la próxima. Cambiando de tema, la ONU declaró el 2013 el Año Internacional de la Quínoa, donde fueron nombrados embajadores la Primera Dama del Perú, Nadine Heredia, y el presidente Bolivia, Evo Morales. Veamos las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!